Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez y bienvenidos a Argentina para armar. Hoy es un programa para pensar, ya que estamos para sentir, pero para retener las ideas más que nunca, porque vamos a intentar vivir mejor en una Argentina que por momentos es muy hostil, en realidad el mundo es hostil, no solamente la Argentina, pero hay dos enfoques muy interesantes que están por suerte en boga en los últimos tiempos que tienen que ver con todo lo que está dentro de nuestra cabeza, qué podemos hacer nosotros para vivir mejor desde lo biológico y desde lo psicoanalítico y parece que pueden complementarse. A ver, sabemos todo lo que pasa y la actualidad es lo que más nos interesa y la abordamos todo el tiempo. Sabemos que hay problemas para llegar a fin de mes, que hay problemas de trabajo, que hay incertidumbre, que hay permanentes cambios y hay que adaptarse a la tecnología, que hay cada vez más gastos y hay que achicarlos y millones de problemas que se suman y ni hablar de la violencia cotidiana, la gente que descarga todas las emociones de lo que atraviesa. Antes había libros de autoayuda, muy básicos, pero ahora tenemos otras herramientas, podemos pensar o sentir desde otros puntos de vista más interesantes y quizás más profundos, cómo hacer para vivir mejor, vivir con todo esto y pasarla mejor. Están con nosotros Gabriel Rolón y Stanislao Bachrag y no necesitan presentación pero los vamos a presentar por si acaso. A Gabriel lo conocen tanto que es un psicoanalista muy conocido y además nos hace compartir sus intervenciones en televisión y sus programas y sus libros. Y vamos a hablar de su último libro también en un ratito. Y a Stanislao lo conocen y lo van a conocer cada vez más porque además de ser doctor en biología molecular, es el autor de Agilmente, que es Aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, que es un mega bestseller, la verdad es que está entre los más vendidos del país hace un montón de tiempo y el último de Rolón que lo acaban de mandar al horno también, ¿no? Sí, sí, sí. La sacar del horno sería. Sí, está funcionando bien, Mandy. Sí, está entre los, esperá, lo tengo acá escrito, entre los 10 más vendidos, Historias Inconscientes, Vidas al Límite. Esto nos habla de algo, ¿no? Si tantos están vendiendo estos libros y ya no son tan básicos, de la autoayuda y escribite en el espejo y mirá la... ¿Se acuerdan que había que escribir y repetir una frase? No, ahora hay otras herramientas para pasarla mejor, para vivir mejor. Y en principio, antes de abordar los temas que más nos preocupan a todos, vamos a ver cómo ellos ven esto de que si está todo en la cabeza. ¿Es cierto que está todo en la cabeza? Mirá, Freud decía que el yo es antes que nada un yo corporal, ¿sí? Cierto es que la cabeza está en el cuerpo, también, forma parte de él. Pero yo creo que hay que pensar al ser humano como una interacción inevitable entre lo biológico, lo social y lo histórico. Es decir, lo que nos pasa, la manera que tenemos de pensar, de sentir, aquellas cosas que determinan por qué elegimos lo que elegimos, por qué nos enamoramos, o de quién nos enamoramos, por qué hay ciertas cosas que podemos y otras que no podemos, el porqué de nuestras contradicciones. Tiene que ver con lo que somos como seres biológicos, pero también con la cultura en la que vivimos y, sobre todo, con la historia que hemos tenido como sujetos. A ver, cultura, historia y seres biológicos. ¿Qué dice el biólogo? Bueno, yo digo que mucho está en la cabeza, pero creo que el primer paso importante a dar es tratar de entender qué es lo que uno puede controlar y qué es lo que uno no puede controlar, ¿no? Porque vos describías una situación de... Tengo un montón de problemas anotados en una lista. Bueno, después vemos que... Hay cosas que vos que van, vos estás en el tráfico, no lo podés controlar. Entonces, vos podés decidir ponerte mal, enojarte, estresarte o no. El país está andando con situaciones... Vamos uno por uno, porque trajiste uno que es de... Acá hemos hecho programas sobre la violencia cotidiana. ¿Cómo hacer para atravesarla? Con testimonios de gente que ha recibido violencia desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero violencia concreta, física incluso. Entonces, que en esa parte hay algo que hacer, que es entregarse. No tiene que ver con uno el tráfico, ponele. No, el tráfico no tiene que ver con uno, en el sentido que vos no podés hacer nada para cambiarlo. Vos estás atorado en el tráfico y vos podés sí decidir no estresarte o no enojarte o no gritarle al lado. Eso tiene que ver con un trabajo muy profundo de conocerse un poco a uno mismo, saber cómo a uno le conviene sentirse, si a uno le conviene expresar o no expresar las emociones. Pero la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos con gente normal y gente común, se da cuenta de que muchas de las cosas que cree que no puede controlar, sí las puede controlar. Y tiene que ver con su cabeza y tiene que ver con su vida cotidiana. La culpa es del jefe, la culpa es del tráfico, la culpa es de mis hijos que no me escuchan, la culpa es de mi mujer o de mi marido. Y no hablamos de culpas, pero hablamos, pero pará, ¿pero vos qué podés cambiar vos para estar un poco mejor? Y ahí es como un trabajo primero de conocerse a uno y se da cuenta que hay cosas que se pueden hacer, pequeñas, sencillas, pero cuando hay un cambio chiquitito la gente ya se siente un poco mejor. Y vos, guau, hace años que arrastro esto del tráfico, ya no me enojo más en el tráfico, ya llega a la oficina distinto, ya encara al día distinto. Entonces nosotros hacemos un gran trabajo primero de introspección de uno, que obviamente terapias, psicoanálisis hace con otras herramientas, pero de nuevo, ¿qué controlás y qué no? Listas, esto no. Bueno, no hablemos de esto todavía. ¿Qué sí? ¿Estás seguro? Ah, no, es verdad, esto que digo que no, esto puedo controlar algunas cosas. Y ahí empezamos a trabajar con esa lista, como vos. Con las que están controlando, para conocer cómo es el camino. Sí, ellos creen que no las controlan y después cuando lo piensan y tienen tiempo de reflexión dicen, pará, yo puedo hacer algunos cambios acá, esto que decíamos hace un rato, yo puedo caminar un ratito, 30, 40 minutos y me bajo antes, dos, tres paradas antes del colectivo. Porque no tengo tiempo. Sí, bueno, tenés que tener media hora, levantarte media hora antes, bajarte tres paradas antes, caminar, y en ese caminata no con el celular hablando de trabajo, sino descansando, pensando en otras cosas, reflexionando sobre el día. A ver, conocerse es necesario para el psicoanálisis, o por lo menos es una de las cosas más importantes. Mirá, al menos conocer algo de lo que nos ha constituido, algo de lo que... El psicoanálisis, básicamente a lo que apunta no es al conocimiento de uno como ideal, como el de la filosofía, quiero decir, ¿no? Que es el conocimiento del hombre. El psicoanálisis lo que intenta es ver por qué hay cosas que te angustian, por qué hay cosas que te meten en contradicciones. Y aparece a partir de la pregunta de alguien. El psicoanálisis se va a interesar allí donde vos digas, por ejemplo, en el ejemplo que acaban de poner, ¿por qué me enojo con el tránsito? Si vos no te lo preguntás, el análisis no se mete, aunque te haya enojado. Porque parte de la pregunta que vos te haces, ¿me pasa esto? Y si puede ser el tránsito o puede ser algo mucho más profundo, digo, o que te traiga mucho más problemas, ¿no? Pero ya que pusimos este ejemplo, Stanislado dijo algo interesante, que es que hay una tendencia, yo no sé si es argentina o es humana, de echar la culpa afuera, ¿no? Es humana. Es humana. De que es el responsable, es el otro de lo que nos está pasando. Y el psicoanálisis te hace hacerte la pregunta también, como la biología o como el camino que Barra trae hacia adentro. Es que si no, no hay camino para el análisis. Es decir, si vos venís y decís, la culpa es de mi jefe, no podemos hacer nada acá. El psicoanálisis lo que va a buscar es decir, bueno, ¿cuánto tenés que ver vos en esto que te sucede? ¿Qué parte te corresponde? Porque sobre esa podemos trabajar. Sobre la que es del jefe no podemos hacer nada. Ahora, quiero decir, si vos me decís, mirá, yo estaba parado esperando un colectivo y pasó un auto, un accidente, me llegó puesto, bueno, ¿qué responsabilidad tenés en eso? Ahora, si vos decís, mirá, yo siempre voy y me paro a orillas de la General Paz, la cruzo donde no hay semáforos, la cruz, bueno, estás buscando algo. Entonces, bueno, allí es donde aparece una pregunta que tiene que ver con esa, cuando hace su aparición la tendencia del ser humano a lastimarse a sí mismo. ¿La tendencia es autodestructiva? Totalmente. El ser humano es violento y autodestructivo. Yo a veces veo que hay ciertas fantasías, ¿no? Por ejemplo, que los chicos son buenos, que son puros y que la sociedad los corrompe. Los chicos son básicamente malos. Ay, no, Gabriel, por favor. Sí, claro. Mirá, vos mirá cómo se educa un chico. Dejá, compartí con el nene, no le tires del pelo, no rompas el juguete. O sea, todo el tiempo, porque cuando llega es un ser que viene a pelear por su vida, ¿sí? Y la cultura lo que hace es darle herramientas para aprender a vivir en sociedad. Cuando hay personas que no aprendieron a desarrollar esos elementos, después vamos a tener, que cuando sean adultos van a tener conductas agresivas, destructivas. Hay que ayudar a un chico a dominar esa agresividad natural, que es hacia los demás y hacia a sí mismo. Primero hay que reconocerlo, dijo Gabriel, ¿no? O sea, él planteó la pregunta. Yo me sumo, te contesto y me sumo. Nosotros vemos esto que cuenta Gabriel, la diferencia entre cerebro y mente. El cerebro, en el chico y en el adulto, es este que quiere sobrevivir todo el tiempo, cueste lo que le cueste. Lo único que le importa es pasarla bien, no pasarla mal, no sabe que mañana es otro día, lo único que sabe es que existe hoy. Y la mente, que él llamaba cultura, es aprender a pensar, puedo compartir, quiero compartir, me conviene compartir. El cerebro va a decir, es mío, pero la mente, con tus pensamientos y tus emociones, puede, ¿no? Pero entonces todos los que piensan con ese egoísmo, hay algo que no desarrollaron. No, el cerebro es egoísta siempre. La mente, que son tus pensamientos, vos podés tomar decisiones, conociéndote a vos, conociéndote al otro, tomando qué quiero, cuál es mi deseo, con quién quiero compartir, con quién no quiero estar. El tema es que el cerebro siempre te hace trampas. Trata todo el día de que vos no pienses. Todo el tiempo quiere que vos hagas todo automático, rápido, no pienses, y si ya lo sabés hacer, ¿para qué vas a gastar en reflexionar? Y la mente, que es un poco que nosotros enseñamos a la gente, es como a dominar tu cerebro, ¿no? Agárralo, es decir, toma vos las decisiones, no lo dejes que él decida por vos. Esto que te hizo bien hace 4, 5, 6, 10 años, hoy ya no te sirve más, vos lo podés cambiar. Ahora, tenés que primero darte cuenta qué es lo que te hace mal, por qué me hace mal, cómo me siento cuando me pasa, qué puedo hacer para cambiarlo. Son herramientas posibles, ¿no? Sí, claro. Yo creo, digo, me sumo a la pregunta que le hacías acerca de si hay personas que no han desarrollado ciertas cosas, y creo que sí. Por ejemplo, una de ellas es la tolerancia a la frustración, que es algo que se aprende desde muy chiquitos. Entonces, cuando vos, ¿viste esas personas que al hijo lo dejan ganar siempre, por ejemplo? Juegan algo y si lo dejan ganar siempre, bueno, cuando ese chico pierda, porque en algún momento en la vida va a perder, digo, en la vida nadie gana siempre, en algún momento te vas a enamorar de alguien y esa persona no te va a amar, en algún momento vas a ir a pelear por un trabajo y se lo van a dar a otro, digo, si no se desarrollaron las herramientas para tolerar la frustración, después te vas a encontrar con estas personas violentas, egocéntricas, susceptibles, fácilmente caen en este mecanismo de proyección de la culpa, es decir, quien no puede asumir la frustración en uno como mecanismo de defensa primario. Frustración que es no cumplir los deseos, que no salga lo que estamos pensando hacer. Esto es importante que lo diga. En Argentina para armar a lo largo de estos años hemos llegado a esa conclusión argentina. Más allá de lo humano, los argentinos tenemos intolerancia a la frustración, por distintas razones. Se ha llegado a esas conclusiones de distintos puntos de vista. Bueno, ¿puedo disentir? Bueno, sí. No, no, pero te explico por qué, digo, quiero decir, yo creo que después de tantos avatares, viste que Argentina pasa como periodos de cada 8 o 10 años, estamos bien, estamos mal, estamos bien, estamos mal. Yo creo que ha aprendido a acomodarse a un montón de cosas que en otros lugares que si tuvieran que tolerar las frustraciones que tenemos nosotros, no sé cómo harían. O sea, yo he ido, por ejemplo, a España y me hablaban de la crisis que estaban pasando y yo veía cómo vivían y todo. Yo digo, bueno, la verdad es que en nuestros aires más benévolos nos acercamos a la crisis de esta gente a veces. Y me parece que el argentino ha aprendido a tener que vérselas con muchas frustraciones, con esto de que te cambia una cosa de un día para el otro. Yo creo que es una sociedad, la Argentina... Pero eso no implica que tenga tolerancia. Se tiene que encontrar con frustraciones. Pero la tolerancia es algo distinto, que no provoca lo que se está describiendo, ni violencia, ni el egocentrismo, ni ciertas actitudes que son muchas veces egoístas. Desde nuestra mirada, desde mi conocimiento de la biología, más de 60, 70% de las personas no tolera el fracaso, la frustración, la ambigüedad, la incertidumbre. Entonces, somos muchas personas que frente a estas emociones negativas nos ponemos incómodos, reaccionamos rápido, más que acomodarnos, zafamos. Vamos a decir cosas concretas, que es la ambigüedad y la incertidumbre. No saber qué pasa con el trabajo, no saber qué va a pasar en el futuro, si va a haber trabajo para nuestros hijos. Pero vuelvo ahí, eso no lo podés controlar vos. Eso no lo podés controlar. Vos podés controlar otras cosas. Vos podés levantarte a la mañana, salir a buscar trabajo, o cuidar a tu trabajo, o cuidar a tus hijos, o darle herramientas a tus hijos para que puedan conseguir trabajo. Igual no te asegura nada. Pero yo digo, no poner tanto el foco en cosas tan macro, tan grandes, que vos quizás sos un granito chiquito, y poner más el foco, concentrar más, usar tu energía, en cosas que vos sí podés cambiar en tu entorno. El miedo a perder el trabajo no es macro, es concreto, ¿no? Hay industrias que se achican, hay empresas que reducen su personal, o hay una crisis. Es un miedo concreto. Bueno, mira, los momentos de crisis son momentos que afectan directamente la psiquis del sujeto individual. No es lo... es decir, vos le tenés que sumar a lo que le pasa a una persona, digamos, por sus cuestiones cotidianas, digamos, si está bien o está mal en pareja, si su familia está bien o mal, cómo se lleva con sus hijos, si está conforme con lo que hace o no, porque alguien puede vivir bien, tener un buen trabajo, pero de algo que no le gusta y no le da satisfacciones. A todo esto que es lo personal, necesariamente se va a interrelacionar con la cultura en la que vivís, ¿sí? Y en este sentido es donde lo que pasa en la sociedad te afecta como sujeto. Y claro que si vos vivís en una sociedad donde decís, no sé si mañana tengo trabajo porque vienen echando gente, te diría que cierto nivel de angustia hasta es explicable y saludable, porque es una angustia, no una angustia tal que te tira la depresión. Digo, ahí te gastas sin herramientas para enfrentar una crisis. Te defiendes, te vas a defenderte. Exactamente, porque es como una señal de alarma que dice, bueno, a ver, tengo que estar más atento, tengo que estar preparado por si ocurre algo. O cuidar mi trabajo o tirar redes, ¿no? Sí, 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 claro. Ante una situación, digo, de alguien que se queda sin trabajo, está el que se deprime y se queda en la cama y está el que sale todos los días aunque no lo consiga. Digo, sí, es decir, como decía Stanislav, no es que actuar de un modo sano te garantiza el éxito. Nada te garantiza el éxito, pero sí te garantiza un poco más de salud. Estoy de acuerdo. Bien describió Gabriel que este es un país casi entregado a la incertidumbre, ¿no? Por un lado, cada tanto hay movimientos que nos ponen a todos a prueba, ¿no? Y es un sentimiento, dijiste, el 60 o el 70% de las personas sufren la incertidumbre. Sí, no sé si las personas, yo los llamo los cerebros, pero porque soy muy científico, pero digamos las personas. ¿Y los cerebros separados de las personas? Sufren las personas. Sí, yo los separo, yo los separo, en serio. Yo tengo un cerebro y acá, yo no soy mi cerebro, yo soy mi mente, yo soy mis emociones y mis pensamientos. El cerebro quiere pasarla bien, María Laura, quiere zafar, quiere salir a comer, dormir, pero yo quiero otras cosas. Como mucha gente que uno conoce. Es que mucha gente está dominada por su cerebro y pasa a lo mínimo indispensable el día a día, que no está mal, es respetable. Sin embargo, esto es una invitación a decir, pará, vos podés hacer muchas cosas más. No, yo no puedo, yo no estudié. No, no importa, vos podés hacer un montón de cosas, que es por ahí la clásica forma de estudio, lo que nos dijeron nuestros papás o nuestros maestros. Hoy justamente estas herramientas de neurociencia dicen, vos podés desarrollar un montón de cosas en tu cabeza que no te las podés imaginar. Que requieren disciplina, tiempo, esfuerzo, trabajo, sí. Pero antes nos decían, mirá, vos ya no podés, vos ya sos grande, vos no podés ser empático, vos no podés ser creativo. Vos matemáticas, si vos sos bueno para dibujar, vos no podés hacer esas cosas. Bueno, hoy es como que hace dos, tres décadas que la ciencia va mostrando muchas de estas cosas, sí las podés hacer. ¿Son fáciles? Sí, pero no sencillas, porque requieren de tiempo, requieren de encontrar un coach, un profesor, una técnica. Pero eso es un poco con el que trabajamos, con la persona que todo está mal y vos le das como una poquito así de esperanza. Dices, pará, 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 decima lo que te gusta, o no sé, exploremos esto. Bueno, tomate media hora por día, quince minutos por día, diez minutos por día, y fíjate que podés hacer pequeñas cosas. Y eso es un poco hacia donde apuntamos de vuelta. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Cómo lo podemos entender? Claro. Pensalo como si fuese un deporte. Es una gimnasia mental, es un entrenamiento. O sea, que se le pone un horario a esto y un tiempo a esto que uno hace bien y disfruta. Sí, es un entrenamiento, una gimnasia, un entrenamiento mental. ¿Y eso entrena a qué? Entrena a tu cabeza, entrena a tus neuronas, entrena a tu cerebro, se desarrolla, tenés más conexiones neuronales en un lugar donde estaba como apagado y triste. Por estar haciendo algo que a uno le gusta, por ejemplo. Sí, obviamente. Cuanto más te gusta, más el cerebro te presta sus neuronas para que las uses. Es útil algo que decía Rolón antes de empezar el programa por acá. En este momento, esto que dijiste antes, ¿te acordás? Que hacemos todo atentas contra lo que nos hace bien. Sí, claro, porque nosotros desde el psicoanálisis a esto que él dice, le sumamos algo que para nosotros es fundamental que es el inconsciente. Es decir, que hay una parte de vos que va a escapar a esto que dice Stanislav. Vos vas a decir, mirá, yo quiero, sí, ¿sabés qué? Yo quiero hacer esto. Pero se va a encargar el inconsciente de que no puedas. ¿Por qué? Porque así como desde lo biológico todos traemos la información en nosotros de que nos tenemos que morir, nuestro cuerpo ya trae una información al lacer que dice, vas a vivir tantos años, vas a envejecer tus células y te vas a morir. Fíjate que aunque nadie nos mate, nos moriremos igual porque la destrucción está en nuestra información genética. Del mismo modo nuestra psiquis tiene una energía que le dice, vos tenés que sufrir. Los analistas le llamamos pulsión de muerte, que es la que hace que alguien diga, yo no sé por qué siempre me engancho con gente que me hace mal, por qué siempre me engancho con tipos casados, por qué siempre mis trabajos termino de esta manera, yo no sé por qué siempre, es decir, yo no sé por qué siempre hay algo que me impulsa a buscar lo que está mal, lo que me hace mal, lo que me lastima, por qué empiezo a hacer un curso con él para desarrollar ciertas cosas y a las tres semanas dejo de ir, esta cosa del autoboycott que tiene que ver con... Esto es muy fuerte. Es fortísimo, porque tiene que ver con esta parte del inconsciente que me tiene atrapado en el dolor. Está la pulsión de vida también que justamente yo te diría la diferencia entre estar más sano o menos sano es cuál de estas dos energías, cuál de estas pulsiones maneja tu vida. Si estás entregado a la pulsión de muerte, te entregás a la depresión o a la agresión, a la destrucción, si por el contrario sos alguien que juega por el lado de su deseo, de la construcción de sus proyectos, de algo que tiene que ver con interactuar, la pulsión de muerte te vuelve en un estado medio ostracista, la pulsión de vida por el contacto te invita a tejer redes de construcción con los demás, entonces todo el tiempo están estas dos cosas, no tenemos que olvidar que también cuando vos digas mira, mañana, no sé, me pongo a dieta, empiezo gimnasio, lo que quieras, yo te aseguro que dentro de pocos días algo en vos va a hacer que atentes contra eso. Cuando los políticos no quieren consensuar, cuando los dirigentes no quieren articular un proyecto, les decimos esto, está actuando la pulsión de muerte. Sí, o está actuando a veces ciertas cuestiones, digamos, de egocentrismo, donde lo que importa no es lo que está bien, sino quién tiene razón, ¿no? O no ceder, porque se juega un cierto ámbito de poder en muchos lugares, no solo en la política, se juega un cierto ámbito de poder. Pero termina siendo autodestructivo, porque si, digamos, un sector o un país incluso, no teje lo que estás hablando, ¿no? Las redes, termina siendo autodestructivo para sus hijos, para sus nietos. Sí, pero como la pulsión de muerte no le interesa. No le interesa. No, no, como el famoso y antiguo cuento del escorpión, digamos, está en su naturaleza. O sea, si muere en el intento no importa, el tema es el sufrimiento. Nuestra mirada, lo que dice él, yo tengo padres y humanistas, así que súper respeto lo que cuenta, y viví esto muchos años en mi casa, pero lo que él llama el inconsciente o la pulsión de muerte, nosotros lo vemos de esta manera. Vos tenías 12 años y se te cayó el helado al piso. Y tu mamá... ¿El helado? Se te cayó el helado al piso. Y tu mamá se enojó con vos. Y vos le gritaste. Cuando vos le gritaste a tu mamá porque se enojó con vos, te sentiste aliviada. ¿Está bien? Ahora tu hermano te tira del pelo y le volviste a gritar. Y te sentiste aliviado porque le gritaste. Entonces, para nosotros el cerebro lo que va haciendo es que va armando de un piolín, que fue el primer grito, un cable de acero. El cerebro aprendió que cada vez que alguien se enoja con vos, vos tenés que enojarte el doble. Entonces, eso es un hábito. Ese es el hábito que cada vez en tu vida, a partir de los 12 años, hasta hoy que tenés 42, vos respondés con un enojo más grande. O sea que funcionó. No, funcionó la primera vez porque te alivió. Hoy ya no te funciona más. Porque gritarle a tu mujer, a tu jefe o a tus hijos, no es algo que te sirva. Pero venís arrastrando este cable de acero, que es lo que se llama el hábito, que es muy difícil de romper. Entonces, ese cable, que es, él llama, no sé si es exactamente lo que ellos llaman el inconsciente, pero para nosotros es un cable que hoy la ciencia dice, no lo podés romper. ¿Sabés qué? No lo podés romper. ¿Sabés qué podés hacer? Reemplazarlo por otro cable nuevo, más grande que este que ya tenés. ¿Cómo? Y ahí tenés que usar tus pensamientos, darte cuenta. ¿Sabés qué? Pará, no le voy a gritar, no me conviene, porque no vamos a llegar a ningún lado. Hace 12 años que le grito y nunca mejoramos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis alternativas? Lo llamo por teléfono, le escribo una carta de amor y si nos sentamos... Bueno, eso requiere parar la pelota, frenar, pensar, que es lo que el cerebro no quiere. Es un cambio grande. Tremendo. ¿Difícil? Posible. ¿Estamos hablando de lo mismo? No. No, no, no exactamente. Porque, digo, en la teoría que maneja Stanislav, está esta posibilidad, digamos, de que con voluntad y esfuerzo esto se pueda cambiar. Te repito, el psicoanálisis al jugar con el tema del inconsciente es vos vas a hacer todo el esfuerzo del mundo y en algún momento tu inconsciente te va a traicionar. Digo, para eso estamos los analistas también, para escuchar, imaginate, imaginate que vos vas y haces un coach o algo con él para así trabajar esto y a la vez te pudieras analizar. Porque decís, bueno, mira, estoy trabajando esto y no lo hice. O sea, yo quedé que iba a pensar de esta manera y cuando lo iba a pensar no pude y terminé gritando. Que iba con vos. Entonces, exactamente, ahí es donde yo sé que algo del orden de lo inconsciente te toma y no te deja abandonar el síntoma. ¿Sí? Digo, él habla de los hábitos. Esas cosas que uno no sabe por qué hace, por qué repite, ¿no? Y el analista puede hacer foco en dónde está el tema. Mira, cuando vos repetís algo sintomáticamente, digo, porque el hábito puede ser un hábito bueno o un hábito malo. Digo, lavarse los dientes todos los días es un hábito que por ahí lo hace sin pensar, pero ya es un hábito bueno. ¿Sí? Pero cuando vos sintomáticamente, digo, repetís algo que siempre te hace mal, aunque no sepas por qué. En ese ritmo de repetición está la marca de lo que nosotros llamamos un síntoma. ¿Sí? Vos decís, mira, ¿sabés que no sé por qué? Pero a mí no hay relación que me dure más de dos años. ¿Sí? Ah, mirá vos qué cosa. ¿Sí? Pero empieza a hablar y dices, con este duré dos años, con este un año y ocho meses, con este dos años y dos meses. ¿Qué me pasa? Que casi tengo un ciclo emocional que cada dos años yo se me arruina. Estoy dos años solo, dos años en pareja. Digo, ahí empezás a ver cuál es el ritmo del síntoma. Y ahí es donde vamos nosotros a buscar en lo inconsciente. Digo que, a diferencia de lo que propone Stanislav, que me parece muy interesante, digo, yo como analista por ahí no le tendría tanta fe a la posibilidad si alguien no se analiza tan bien. Digo yo que muchas veces a muchos de mis pacientes le digo, no, esto no va a ver a un coach. Digo, porque es un problema laboral que te va a ayudar, te va a dar herramientas. Voluntad y esfuerzo por el coach y análisis. Claro, porque hay un punto donde lo que va a pasar es que aunque vos pongas voluntad, si estás tomado por un síntoma, en algún momento con la voluntad no te va a alcanzar. Tu voluntad va a flaquear, vas a tener un acto fallido, vas a tener algo que es... Siempre el inconsciente también le va a costar soltarte, no te va a soltar fácilmente. Porque el síntoma está allí por algo. Es decir, por algo cada dos años te peleas. Tiene un sentido. El tema es descubrir cuál es ese sentido. Bueno, lo que él llama ese síntoma que no te suelta es lo que yo llamo el cable de acero que está tremendamente agarrado ahí y no quiere soltarte porque vos le enseñaste que gritar alivia. Entonces, de vuelta, como bien dice Gabriel, voluntad y esfuerzo no es suficiente. Pero primero tiene que haber un trabajo mucho de autoconocimiento, de saber cómo me siento. No es lo mismo estar enojado que estar estresado, que estar frustrado, que estar desilusionado. Eso es re importante que lo digas, aunque parezca obvio. Los dos piensan lo mismo. Sí, claro. Pero la gente a veces usa como sinónimos bien distintos, ¿no? Sí, bien, sí. ¿Por qué? Si querés te cuento rápidamente un experimento muy divertido que viví en la universidad. Ahora, todos los experimentos de la universidad empiezan con un cartelito que dice quién quiere participar de un experimento en una resonancia magnética nuclear. Entonces la gente va y la única condición para el experimento es estar mal. Tenés que estar mal por algo. Entonces viene una señora y dice... Vamos, dice. Viene todo el mundo. Así todos. Viene una señora y dice, yo estoy enojada, estoy muy enojada. ¿Qué le pasa, señora? Estoy muy enojada con mi marido. Bueno, metas en el resonador. Se mete en el resonador y lo primero que uno ve como científico es que la amíctala, que es un pedazo de tu cerebro responsable de tus emociones negativas, el enojo, está prendida. Porque si no está mal, la amígdala está tranquila. Cuanto peor estás, más se prende. Entonces, uy, sí, la señora está mal. Está clarísimo. Ahora le dice, le voy a poner una lista, tiene una pantalla resonadora arriba, una lista de emociones negativas. Me gustaría que se tome un minuto para pensar del 1 al 10 cuánto se siente así. Entonces, primera palabra, frustración. La señora dice, no, no estoy frustrada. Tres, enojo. Sí, yo estoy enojada, dice. Sí, yo le dije a mi marido, 8 de enojo. Desilusión. Silencio. Eso estoy. Yo estoy desilusionada, no estoy enojada. En el momento que la mujer dice desilusión, la amíctala se empieza a apagar. Es decir, cuando uno reconoce con su razón, cuando uno le pone una palabra, se llama etiqueta, la emoción real que tiene, es como que tranquiliza la emoción. Es decir, es el primer paso para... Bueno, es la primera incertidumbre que se calma, que tiene una respuesta. Es el primer paso para gestionar. Me pasa esto. Exacto. Por lo menos esta emoción. Sí. Ahora, si la señora empieza a hablar de su desilusión con el marido, y empieza como... Se va a encender de nuevo. La mitad se explota. Entonces, es como un trabajo de etiqueta. Yo estoy desilusionada porque mi marido hace dos viernes que no me lleva al cine. Estoy inventando. No quiere decir que está curada o que está mejor. Está mejor. Está más tranquila. Y ahora tiene como más espacio para empezar a reflexionar por qué. ¿Qué puede hacer ella con su marido? Porque la tendencia que es, él me plantó. Bueno, pero ¿y vos qué hiciste para que no te plante? Entonces, hoy existen un montón de estas herramientas tecnológicas, ¿no? En el cual vos podés empezar ya a ver cómo funciona esta conversación entre la razón y la emoción. Y cómo se combinan. Y cómo la razón le puede dar la emoción para que se tranquilice. Y ahí empieza todo un trabajo de gestión de tus emociones. Porque no las podés controlar. Pero las podés manejar un poco. Podés aprender a manejarlas. ¿Qué te da eso en la semana? Menos estrés. Menos cansancio. Menos enojo. Mejores decisiones tomás. Más te das cuenta que son tus decisiones y no de las demás. ¿Es magia? No. Requiere de esfuerzo. Voluntad. Sí. Pero hay como herramientas donde se le pueden sumar a tu esfuerzo y voluntad. Y se empezó a trabajar y nos dedicamos a eso. Y funciona. Y en algunos sí, en algunos no. Yo pruebo siempre estas herramientas en mí. En algunas me funcionan y en otras no. Entonces, como que no hay una fórmula mágica, ¿no? De cómo vivir mejor. Si no, no estaríamos acá. Además hay una cuestión que creo que es interesante diferenciar para plantear, ¿no? Yo creo que lo que Stanislav plantea parte de un hecho. Que es aplicable en aquellos sujetos que empiezan a saber lo que quieren. Es decir, vos decís, mirá, yo quiero llevarme mejor con la gente de mi laburo. Claro, claro. Entonces, bueno, mirá, ¿por qué no tomes? Lo que el psicoanálisis hace es trabajar con gente que no sabe lo que quiere. Ah, bueno. No sabe lo que le pasa. Si querés, por eso te decía. A mí me ha pasado que muchas veces, después de mucho trabajar con pacientes en análisis, hemos llegado a un punto donde se clarifica. ¿Y esto qué quieren? Si tiene que ver con lo laboral o con esas cosas. Yo a veces hago una derivación. Alguien le diga, bueno, anda a desarrollar estas herramientas porque tiene que ver con esto. Pero ya identificó. Claro. ¿Qué le pasa? Porque una cosa es, yo quiero esto y no sé cómo. Donde aparece algo. Y otra cosa es donde nosotros buceamos, que es más del orden que de la acción o del querer. De un deseo inconsciente. Bueno, no sé lo que me pasa. No sé lo que quiero. O sea, mi primera pregunta, digamos, ante este ejemplo que él ponía, no sería, bueno, a ver, ¿cómo hace usted para que su marido no la plante? Mi primera pregunta sería, ¿está segura de que quiere estar con este hombre? Porque por lo que veo, usted se queja demasiado a este hombre. No le gusta esto, no le gusta esto. ¿Y por qué está con este hombre? Lo primero que iría a cuestionar es si ese es el hombre que su deseo es. ¿Y si dice que sí? Bueno, entonces empezaríamos a hablar de si el discurso se condicionó con las acciones. Bueno, usted me dice que sí. Sin embargo, esto, 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 esto. ¿Qué de todo esto le gusta? Bueno, vamos a empezar a discriminar. ¿Qué pasa con ese deseo? Y si realmente llegamos a veces que sí, que yo quiero y que quiero intentar y que es el hombre que amo, pero tenemos dificultades, bueno, yo me voy a decir, bueno, ¿por qué no es una terapia pareja? Donde encuentren herramientas, este, bueno, planifiquen, este, de algún modo, bueno, salgan una vez y los chicos por semana, encuentren sed, dense espacio para hablar, eso que hace otro tipo de terapias que no es el psicoanálisis. Pero, digo, lo primero que yo voy a buscar no es el cómo, sino el por qué. Es decir, no es de qué manera va a avanzar hacia lo que quiere, sino cuestionar si lo que quiere en realidad es lo que dice querer. O si hay algún conflicto interno que hace que boicotee lo que dice que quiere. Sí, muy importante diferenciar, Gabriel es terapeuta, ¿te puedo llamar así? Sí, 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 soy psicoanalista. Yo no, yo no trabajo con pacientes, no trabajo con personas, nosotros trabajamos con equipos. Con cerebros. Con gente, no sé si llamarla más o menos sana o más o menos normal, que quiere desarrollar algunas cosas para estar un poquito más tranquila, o ser un poquito más productiva, o ser un poquito, o estar un poquito menos estresada, en general en ambientes laborales. Entonces, yo no tengo las herramientas intelectuales o profesionales para decirte qué hacer con una persona, porque yo no trabajo con pacientes, ¿se entiende? Está perfecto. Él puede trabajar con una persona que está con una crisis, que no sabe bien lo que quiere. Nosotros en general, como bien diferenció él, trabajamos con gente que ya más o menos sabe qué quiere hacer, qué le está pasando y superarse un poquito más. Que es importante, ¿no? Porque puede ser un sentimiento negativo. También, sí, obviamente. Como que quiere dar un paso para adelante. Estoy más o menos bien, estoy más o menos cómodo, pero hay algo que me pica que quiero estar un poquito mejor. Y en general, trabajamos con gente a nivel laboral, no pacientes o no con vidas personales. A ver, sí, 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 lo pesco yo también. Me parece que va más por el lado del desarrollo de ciertas potencialidades. Sí, sí, por ahí. Sí, suponete, no sé, yo me dieron un ascenso y no sé cómo ser líder. No sé, me llevo, no sé, bueno, qué potencialidades, en qué potenciales de salud me puedo apoyar para desarrollar esto, mientras que lo mío tiene más que ver con el buceo de allí donde no se puede. No con lo que se puede, sino con lo que no se puede. ¿Pero los psicoanalistas no tienden a confortar? No, nunca. ¿El paciente? Nunca, no, te incomodan mucho. Mirá, un buen paciente del análisis cuando sale dice, tuve una sesión maravillosa, salí hecho pelota. No dice, uy, no sabes qué bien que salí. Dice, tuve una sesión bárbara, salí más confundido. Lo odio. Lo odio, sí. Y en algunos casos cuando se trabaja con cerebros pasa eso que las personas terminan... No me digas así con cerebros, estamos como personas, lo digo de una manera cariñosa. Pero en ese sentido biológico, en este enfoque, también hay veces que se encuentra uno con un enojo cuando descubre algo. Mirá, una de las grandes diferencias con Gabriel y los colegas terapeutas es que nosotros no tenemos un seguimiento de la gente. Nosotros hacemos intervenciones 4, 5, 6, 7 meses de grupos de 30, 40, 50 personas y no sé bien qué les pasa después, salvo aquellos que me mandan un mail, en general son los que les va mejor, no sé si los que me van peor por ahí no me mandan mail, y me dicen, no sabes lo que me pasó, me acordé, te acordás las actividades que estuvimos haciendo, lo apliqué con mis hijos y ahora estamos... Y eso me los guardo, los atesoro con mucho cariño. Ahora, yo voy a hablar de los argentinos que es la sociedad que conozco, más allá de que sean cerebros y sean sujetos del mundo. Por esta cuestión de nuestra incertidumbre o de las crisis que hemos pasado, también hay momentos en que nos sentimos los peores del mundo y otros que nos sentimos los mejores del mundo, como si pasáramos de un extremo a otro. Y es complicado para los dos trabajar con las personas y poder encontrar cuál es realmente, cómo está esa persona realmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay algo de patológico en esto que nosotros llamamos ir del ideal del yo al negativo, el ideal del yo. Es decir, hay personas, independientemente del momento, ponerle, social, que se manejan con un rango donde nunca algo está más o menos o equilibrado. Es decir, dan bien un examen y son maravillosos, son lo más. Dan mal a la otra semana un examen y no sirven para nada y tienen que dejar de estudiar. Es decir, entonces esos movimientos pendulares tan grandes son altamente patológicos porque tienen un gran desastre. Hay mucha gente que sufre esto. Sí, 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 pero es justamente... Sentirse el peor y sentirse el mejor con horas de diferencia. Con horas de diferencia. O sea, yo lo veo mucho, bueno, en el ámbito, Laura, en el ámbito de la televisión. O sea, hoy agarraste, me diste y ganaste y saliste eufórico y mañana perdiste los programas diarios y estás como deprimido. O sea, hay ámbitos que son muy estresantes y yo creo que allí es donde tiene y toma mucho valor lo que expone Stanislav. Pero, digamos, saber que hay ciertas cosas... Que se pueden entrenar. No, no, pero y sobre todo que el cerebro va a tender a funcionar de determinada manera. Es decir, te dan una noticia alegre y el cerebro va a tender a esto y te dan una triste y automáticamente va a olvidar que ayer fue bien y va a tender a esto otro. Porque si querés esto que me parece que que él llama a la mente es lo que constituye a alguien como sujeto humano. Es decir, el cerebro solo seríamos casi como un animal más. ¿Al cual? Que busca estar descansado, bien alimentado, sexualmente satisfecho, una cierta seguridad y repetir hábitos que le sirvieron. Los seres humanos. No, claro. 95% de tu día. Claro, es que allí aparece, digamos, donde aparece lo otro, que es bueno, más allá del hábito, quiero romperlo porque a mí, porque yo deseo esto otro. Que no tiene que ver con mi hábito. Es decir, mira, ¿sabés qué? Quiero hacer esto. Pero allí es donde aparece, y me parece muy interesante que alguien sepa que su cerebro va a ser su primer boicoteador cuando quiera cambiar algo. Esa palabra la usan mucho ustedes en los libros. ¿Cuál? El boicot, el bloqueo, el bloqueo, por ejemplo. El bloqueo emocional, ¿no? Es una palabra que parece que es humana. Es que justamente no es que vos, Carlos Pérez, sos así. Vos sos así porque te pasa porque sos humano. Como dice Diego Lombeck, sos una manga de humanos. Por eso están así ustedes. No es personal, somos así. No podés evitar el miedo, evitar el estrés. Son emociones, están. Lo que podés tratar de aprender es a manejarlas un poco para que te vaya un poquito mejor. Pero para eso tenés que tener un deseo. ¿Cómo quiero que me vaya? Y para después tomar las decisiones correctas hay que hacer todo un camino muy largo, ¿no? Combatir el dolor, por ejemplo, que es algo de lo que vos hablas mucho en los libros. Sí, sí. Lo que pasa es que yo hago una diferencia entre lo que es el dolor y el padecimiento. Porque el dolor es algo inherente a la condición humana. Y es algo que no se va a superar nunca. Quiero decir, vos podés hacer 30 años de análisis y esos 30 años no te van a poder preparar para que si se te muere un ser querido, te deja a alguien que amás, vos no sufras. La vida constantemente te somete a cosas que hace que se produzca como respuesta a esa emoción que llamamos dolor. Ahora, yo la diferencio del padecimiento, que es cuando ese dolor se hace crónico. Quiero decir, si alguien te dejó y vos sufrís al otro día, a la otra semana, al otro mes, es comprensible. Si alguien te dejó y 20 años después seguís sufriendo, es patológico. Porque ese dolor se volvió padecimiento. Nosotros trabajamos para que no se arme el padecimiento. Nunca podremos lograr un sujeto sin dolor. Por eso sería anestesiar las emociones. En eso que llama él los cables, el cable ancho, también puede haber dolor, ¿no? En estas repeticiones. El cerebro duele, obviamente. Nosotros llamamos, en vez de padecimiento, dolor y sufrimiento. Pero es una semántica nada más. Sí, sí. O sea, va a doler. Vas a aprender algo nuevo sobre vos, vas a tratar de cambiar algo para que te vaya un poquito mejor. Va a doler. ¿Qué porcentaje tengo? ¿Cuántas chances de que me duela? 100%. No hay chance de que escapes al dolor. Pero ¿cómo le explico a la gente que lo tiene que hacer, entonces? Si va a doler. ¿Cómo le explico si va a doler? Si nos boicoteamos. Cuando la gente sabe. Sí, además, hacemos lo menos posible todo lo que nos suma. Estudiar, hacer deporte, todo lo que nos hace bien. Cuando la gente sabe que va a doler, cuando está transcurriendo ya duele menos. Se llama, en neurociencia se llama anticiparse. Cuando vos le advertís a tu cerebro que vas a atravesar un proceso de cierto dolor, cuando lo empezás a atravesar ya te duele menos. Como que el cerebro se prepara. ¿Y cómo haces? Expectativas. Siempre tenés que ponerte expectativas. Futuro. Este es un proceso, va a durar X cantidad de tiempo, pero yo veo el horizonte. Yo sé que en dos meses va a estar mejor. Voy a estar más tranquilo. No hay crónico. Bueno, eso es lo que vos tenés que esperar. Voy a haber aprendido. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad. Yo creo que hay algo que es muy interesante lo que él dice. Lo que llama expectativa se parece a lo que a mí me gusta llamar proyecto. ¿Sí? Y en qué punto... Fíjate, aunque lo usemos de una manera... Me encanta esto. ¿Por qué? Porque él lo utiliza como para vencer una cierta inercia del cerebro. Es decir, bueno, tener la expectativa de que atravesar este dolor y romper este estado del cerebro te va a servir porque te va a dar esta cosa. Y yo lo utilizo casi en un sentido opuesto, pero que se podría sumar, ¿no? Yo creo, como decía don Miguel de Unamuno, que el sujeto humano es un sujeto trágico porque es el único ser sobre la Tierra que sabe que se va a morir. Y cómo vivir sin angustiarse sabiendo que nos vamos a morir. Y yo creo que es utilizando las expectativas, los proyectos. Cuando vos proyectás y decís, bueno, el año que viene voy a hacer esto, entre la muerte y vos pusiste un proyecto creativo. Pusiste algo del orden del deseo. Entonces creo que esa expectativa, ese proyecto, no solo te sirve, digamos, desde un punto de vista más consciente o cognitivo, digamos, para trabajar y vencer ciertos hábitos, sino desde un punto de vista mucho más inconsciente y profundo para saber que entre la muerte y vos hay muchas cosas por hacer. ¿Qué es el efecto placebo, María Laura? ¿Qué es? El efecto placebo, cuando vos decís, me voy a curar, hoy se ve en neurociencia que cuando vos, esto me hace bien, esto me va a hacer bien, tomás nada, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer bien, se activan los cables de alivio de dolor. Vos lo activaste con tus expectativas, no con la pastillita. Es más, hay ciertos medicamentos... Estás arruinando muchos negocios vos. Bueno, no, no, pero los negocios de los antidepresivos. Los dos están hablando, fíjense, ¿no? Los dos están hablando de la palabra como sanadora, digamos, ¿no? El hablar, la palabra, la etiqueta, y son... La conciencia, el pensamiento, el... Es que se piensa en palabras. Los negocios se caen porque se trata de la palabra. Hablabas de proyectos y es todo un tema, ¿no? Encontrar el proyecto propio y no tampoco inventarse un proyecto que... Por lo menos que no tenga que ver con el deseo de uno, no. Pero hay algo interesante en esto. La palabra tiene efecto. Tiene efecto inmediato. ¿Sí? A vos te llega, sobre todo, con el mensaje de texto, con estas cosas que empiezan a aparecer ahora, que no tienen el tono del afecto que tiene la comunicación real, ¿no? Entonces alguien te escribe y te dice... Hola. Y el otro dice... ¿Estás enojado? Yo de repente dije, hola. Pero bueno, entonces aparecen los emoticones, las luchas... ¿Por qué me hablas así? ¿Cuántas veces? Pero fíjate que la palabra, en un segundo, dispara una emoción. ¿Sí? Que las emociones son algo así como pensamientos sin palabras. Sí. ¿Sí? Me gusta. Y me parece que lo interesante, y por lo cual, tanto él como yo, marcamos el tema de las palabras, es porque una persona piensa en palabras. Por eso es interesante tener más herramientas, tener mejor vocabulario, haber leído... O sea, no es que te va a convertir en mejor o peor persona, digamos, esencialmente, pero vas a tener más herramientas para pensar. Y cuantas más herramientas tenés para pensar, una de dos, si sos muy patológico, te enredás en un rumiar obsesivo, y terminás consumido en tu propio pensamiento, pero si sos alguien que va en busca de sentirse mejor, también vas a tener más combinaciones para hacer. Eso lo llamamos nosotros espirales negativos. Vos salís de tu casa, ¿no? Y alguien te rosa con el auto. Entonces, te molesta, estás molesto. Ahora llegás a la oficina y ya estás enojado. Ahora está el café frío y estás con ira. Entonces estás, vas así, cada vez más. Y eso es muy difícil de salir. Y en general, ¿quién la liga? Tu familia a la noche cuando volvés. Porque a la mañana estaba molesto, a la tarde enojado y a la noche ya estás con ira. Entonces, ese trabajo de las emociones, de conocerme o de conocerse a uno mismo, tiene que ver con cómo freno la espiral antes de que siga, cómo no lo dejo bajar. Y eso tiene... Esas son las herramientas que decimos que, en este caso, la palabra, las expectativas y otras herramientas pueden permitir este trabajo de estar más tranquilo, saber si lo tengo que expresar o no, vale la pena que me moleste porque el tipo me razonó. Y esas son cosas que ahora utilizamos mucho. Y de nuevo, pero si no hay disciplina, si no hay esfuerzo, porque la gente, ¿qué quiere? Rápido y barato, fácil. No hay. Lo del esfuerzo es común, porque ir a terapeuta y salir hecho pelota es un esfuerzo. Y cuesta, cuesta y hay que sostenerlo. Pero cuando cambias, es un placer tan grande. Cuando realmente dijiste, wow, por fin tomé una decisión distinta, por fin no le contesté así, qué bueno que mis hijos me estoy llevando mejor, mi jefe me sonrió, pero esas cosas vos las tenés que hacer, porque la gente, como dijimos al principio, tiende a esperar que los demás lo hagan. Entonces te ponen víctima, dejá de ser protagonista y ahí entonces no podés hacer nada. Comparto. Uy, está buenísimo. Es más, no le dijimos que se vistan iguales, mírenlo de nuevo. Es muy loco. Pero los dos invitados de lujo de hoy están metidos iguales, están haciendo un dúo excelente que se complementa. Deberíamos haber sido auspiciados por alguna casa. Vamos a ver el negocio y nos perdimos. A la próxima. Hay tanto para decir, la intención de ellos es ayudarnos y darnos herramientas súper potentes para vivir mejor. Ya venimos. ¡Gracias!